¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un nuevo video con el tema de regresa a clases porque seguimos con la serie de los videos del tema de regresa a clases Hoy día en este video les traigo un video que me habían pedido demasiado y yo también tenía muchas ganas de grabar, que es el cómo hago mis apuntes, cómo hago para que sean más organizados También les enseño cómo hago el lettering, que son estas letras que no están viendo por la pantalla que desde que las hago y subo fotos a mi Instagram me piden muchísimo que cómo los hago Así que hoy día les enseño cómo hago mis apuntes y cómo hago el lettering Así que sí, no hables más y empecemos con el video Y bueno, mis esenciales para tomar apuntes son estos pulmones de punta fina y de punta gruesa Estos destacadores que son de estabilo y son como colores pasteles, aunque no los uso mucho los destacadores Y un lápiz así negro normal de big, un lápiz de punta fina Y por supuesto un corrector y este es de esos que son como tiritas Y bueno, pues este es el primer tipo de apuntes que les voy a enseñar hoy día a hacer Bueno, para empezar, para hacer el título que yo uso es este pulmón de punta fina negro Lo único que hago es como escribir el título que acá sería l'univers Que en español significa el universo Y después con mi lápiz de punta fina lo que hago es escribir como lección una Y sí sé que acá me he equivocado que es un y no un Así que no me maten los que saben francés porque ya sé que me equivoqué Y bueno, después simplemente hago dos líneas como aquí a los lados para que se vea muchísimo más bonito Y para decorar un poco pues el título hago algunos dibujos como de universo Como es el universo lo que voy a ver ahora, la materia, así que sí Después para como el subtítulo lo que hago es escribir el subtítulo en mayúsculas Y después como que lo encierro como en una bandera Y después empiezo a escribir la materia y hago un pequeño punto y después empiezo pues a escribir la materia Y cada vez como que cambia el tema, me gusta saltarme como líneas para hacer como párrafos Y después cuando ya escribí la materia me gusta hacerme como esquemas para ayudarme muchísimo más a entender lo que estoy realmente como escribiendo Así que eso fue lo que hice, aquí me hice un pequeño esquema Como pueden ver como que me gusta hacer esas como esquinas a cada como título por decirlo así Y por supuesto uso post-its Los post-its no es como que lo uso mucho en mis apuntes Los uso más como en mi agenda y en mi planner Y por último escribo la fecha Y pues que como nunca sé qué número es el mes tengo que ir a mi teléfono a ver qué número Y pues estamos a 08 porque es agosto Y sí, ese ha sido el primer ejemplo de uno de los tipos de apuntes que yo tomo a veces en clases así como que sin color A mí me gusta mucho como queda Y bueno, en este segundo ejemplo de cómo hago mis nondas es como más colorido Y en este hago pues el lettering que tanto me había preguntado cómo lo hacía Y bueno, este es el lettering y yo tengo como una ficha para ayudarme Y lo hago con los plumones Y con este lápiz fino Aunque el lettering de verdad se hace con esta lucha Pero yo no la sé usar así que aún no lo uso Lo primero que hago es el título que sería el lettering Y ya más en unos minutos les voy a enseñar cómo lo hago yo Así que no se preocupen Y después con el lápiz fino como que hago esto Para hacer el efecto del lettering Y después con los plumones de punta gruesa elijo un color En este caso elijo el rojo Y saco el mismo color de los plumones de punta fina Y con mi regla pues que hago dos líneas Una con el plumón de punta gruesa y otra con el lápiz de punta fina Y después hago lo que siempre hago que es escribir el subtítulo en mayúscula Y encerrarlo como en una especie de bandera, flecha, lo que sea Y después hago un punto y empiezo a escribir la materia Después con mi plumón rojo pues que como que paso encima de lo que había escrito en el subtítulo Para que se vea como mucho más lindo y más colorido Y con mi lápiz de punta fina pues que hago otro lettering Pero para estas como letras más chicas Son palabras más chicas en las que necesito más repetición Así que uso pues el lápiz de punta fina Y acá como pueden ver hice como una especie de tablero No sé si me explico Y bueno acá hice otro título Que sería encerrarlo a una flecha y ponerle rojo Y pues si hago más o menos lo mismo que hice anteriormente Que sería escribir la materia Después de hacer como esa especie de tablero Lo último que hice fue escribir como una pequeña ayuda Que hice como leer las fórmulas Como entenderlas Que fue como una pequeña ayuda Para entender las fórmulas que ahora mismo estaba viendo Y si, eso sería el segundo ejemplo de como hago mis apuntes Yo creo que para el lettering que es de verdad Se usa este lápiz, este brush pen que se llama Y yo me lo compré hace muy poco O sea me dio hace poco así que no lo uso usar Pero yo uso estos plumones Y bueno este es el lápiz como de verdad de lettering Como pueden ver cambia mucho la diferencia que usar los plumones Y yo estoy recién como aprendiendo a usarlo Miren esto es lo que es hacer Aún no lo domino muy bien Pero bueno para hacer el lettering como falso Por decirlo así Lo primero que tienen que hacer es escribir una letra normalmente Y tienen que hacer como esto Que están viendo en la imagen No sé cómo explicarlo muy bien Pero básicamente tienen que hacer esto Para dar el efecto de lettering Y después simplemente lo pintan Para dar ese efecto de lettering Y como pueden ver queda muy muy bien Y ya como prueban con las otras letras Y realmente así quedan Y para que vean todas las letras de alfabeto Porque no se las puedo mostrar todas yo Pues que hay como una foto que ahora mismo les voy a dejar Como pueden ver pueden formar palabras Que queda igual de bien Que con si usaran el lápiz de lettering de verdad Y la imagen de la que les estaba hablando Es esta que tengo guardada en mi Pinterest El link está en la descripción Que pues que ahí están como que todos el alfabeto Yo me hice esta ayuda Para que no se me olvidaran las letras Y les dejo el link de esta foto Que está en mi Pinterest En la cajita de descripción Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Si es así no olviden de regalarme un me gusta Y suscribirse aquí abajito a mi canal Para ver más videos como este Los quiero muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao Chau